En tan solo 10 segundos se desplomó el puente de Chirajara, obra que estaba a cargo de Cobiandes, llevaba en construcción un año y sería entregada más tardar en junio. En el video se aprecia cómo las columnas no resisten el peso de la estructura y enseguida se desploma. Minutos antes, la misma cámara capta a los 20 trabajadores sobre la pilona que colapsó sobre el mediodía y ocasionó la muerte en nueve de ellos y dejó otros ocho heridos. Estos videos están siendo analizados por las autoridades para esclarecer las causas de este evento. La caída fue muy similar a las Torres Gemelas, el pilón comenzó a bajar vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que falló el pilón. Al ver la caída de ese puente yo digo, falló el pilón. Y las columnas son lo que fallan en estos puentes o los cables. Asimismo, CMI conoció que el diseñador del puente de Chirajara es Héctor Urrego, el representante legal de área Ingenieros Consultores, quien también estuvo a cargo del diseño del puente Isgaura, en la vía Curos-Málaga, en Santander, el cual será entregado en los próximos meses. Sacir es la constructora a cargo de esta obra y antes de iniciar con el proyecto tomó la determinación de ajustar y mejorar el diseño realizado por Urrego, ya que se evidenciaron irregularidades al hacer la prueba del túnel del viento. Los familiares de las víctimas le piden a coviandes que respondan por lo sucedido. Que sean serios, que sean sinceros, hagan una investigación clara y respondan ante el país y ante las familias que realmente tuvieron que enfrentar este gran dolor. El gobierno ha dicho que la responsabilidad recae sobre el concesionario, quien deberá indicar en los próximos días cuándo se reinician las obras del puente, que costó 75 mil millones de pesos y hoy se ve así.